Bailando apretadito Hasta que el lobo tendrá Me compré una mansión a base de cadera Me compré una jupeta a base de cadera Me compré una roleta a base de cadera Que yo te me muevo y te saco la piquera La cintura baila chachacha Montada en cajebol Montada en cajebol